¿Sabías qué? El Boeing 707 Condor es un avión perteneciente a la Fuerza Aérea Chilena. Su peculiar aspecto hace parecer que tuviera una nariz enorme, como un argentino. Lo más particular es que conde un sistema de radar, permitiéndole detectar tempranamente cualquier avión en un radio de 400 kilómetros de distancia. Aunque si pensabas que era raro, existen otros modelos extraños, como el Beluga, avión de carga, y como su nombre lo indica, su forma está adaptada para poder llevar cargas de gran tamaño.